Aquí estamos contigo en Mal de Amores, este lugarcito especial donde todas tus preguntas en relación al corazón están dispuestas para ser escuchadas por ti. Hoy llegó hasta nosotros la pregunta, ¿por qué deberíamos dejar nuestros vicios, vencer los vicios? ¿Tú te imaginas? Empieza a pensar entonces, ¿qué cosas haces que no puedes controlar? Iván y Victoria estamos para ti hoy aquí a través de Feliz 7 Play. ¿Qué ocurre Iván con los jóvenes? ¿Por qué les es difícil vencerlos? Lo que pasa es que un vicio es algo que te desacomoda, es un apego, entre comillas, amoroso a una persona, a un proceso o a una sustancia. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos dejar los vicios o por qué deberíamos dejarlos? Primero, porque todo vicio es destructivo, no existe la frase adicto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda adicción, todo vicio es destructivo, ¿ok? Es un apego irracional, es un apego amoroso, es una enfermedad de la voluntad, es el resultado del mal manejo de las emociones, eso es un vicio. Entonces, ¿cómo es que yo puedo contemplar el no dejar un vicio? Tengo que dejarlo. Tenemos que hacer nuestra parte para poder vencer contra esos problemas. Ahora, en la ciencia moderna a un vicio se le llama problema. Tengo un problema con el cigarro, tengo un problema con el alcohol, tengo un problema con la pornografía, pero en la vida espiritual eso se llama pecado, ¿ok? Tengo un pecado llamado alcohol, tengo un pecado llamado videojuegos, tengo un pecado llamado ludopatía, tengo un pecado llamado de pronto adicción al deporte. Entonces, ¿cómo yo puedo y por qué hacerlo? ¿Por qué? Porque somos de Dios, ¿verdad? Las adicciones, Iván, no se logran voluntariamente. Muchas veces recurres a una acción que te saca de tu realidad, te libera de tus tensiones, te confunde y te hace pensar que no estás viviendo lo que vives porque no te gusta y empiezas a fijarse y a encontrar un lugar en tu mente, un lugar que después ya no lo puedes dejar. Pero, ¿cómo vencer esto? ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué acciones nos recomiendas? La primera acción que yo les recomendaría primero es empezar a tener una agenda llena, pero no una agenda angustiante, sino una agenda llena. Es decir, hoy día me toca la barra, los trastes, lo voy a hacer. Hoy día me toca sacar al perrito de paseo, lo voy a hacer. Hoy día me toca atender mi cama y limpiar mi cuarto, lo voy a hacer. Es decir, no procrastinar, no dejar las cosas para después. Tampoco no llenarme a una agenda angustiante. Pon tres o cuatro eventos que debes cumplir hoy día. ¿Para qué? Para que dejes espacio a los micro eventos que no los buscas tú, que te pide tu papá, te pide tu mamá, te piden tus hermanos, te pide el colegio, te pide la universidad y pueden entrar fácilmente en una agenda ordenada y holgada. Y además debes tener en cuenta que nosotros como cristianos adventistas lo que más nos afecta no necesariamente son las sustancias, lo que más nos afecta son los procesos. Entonces tenemos muchos chicos que aman a Dios, pero que su vicio son los videojuegos y se quedan hasta tempranas horas de la mañana jugando y jugando y jugando desde la noche. O también las películas o también lamentablemente la lascivia a través de la pornografía. Entonces, ¿cómo encontrar la liberación de esto? Pues el Señor tiene dos caminos. El primer camino es el milagro. Dios dice, sé limpio y es limpio. Y el segundo camino es vaya a bañarse al Jordán para que después de bañarse siete veces recuperes la sanidad. Y ese Jordán a veces es hablar con el psicólogo, ese Jordán a veces es ir a un hospital de salud mental, ese Jordán a veces es hablar con el terapeuta o de pronto pues buscar ayuda a través de los programas de Felicite Play también. O hablar con el pastor, ¿no? Porque algunos tienen prejuicios de ir a su líder religioso a razón de que tienen una función, son personas reconocidas, son personas aceptadas socialmente allí en la iglesia, pero tienen una lucha, un sufrimiento. Entonces ir a hablar con su pastor para ellos se vuelve un desafío grande. Pero necesitas sumergirte en el Jordán. Esas son tus siete sumergidas como Namán. Eso que crees tú que no puede ser, eso es. Busca también un líder religioso. Hay tres también ocasiones que debes evitar. Primero, si ya sabes que tienes debilidad con los videojuegos, por ejemplo, que te quedas hasta muy temprano jugando desde la noche, pues entonces tienes que evitar quedarte solo. Segundo, tienes que evitar estar muy cansado. Tercero, tienes que evitar quedarte con apetito. Solo con apetito y cansado. Todas las defensas para decir no disminuyen. Entonces vas a querer recompensarte. Y algunos dicen, me voy a desestresar. Y se ponen a jugar videojuegos. Y ya no paran. Y eso, lo mismo, puedes aplicarlo a los diferentes vicios. Al alcohol, al tabaco, a cualquier proceso que puede ser la ludopatía. Puede ser de pronto otro proceso que puede ser muy, muy, muy saludable, como jugar fútbol. Pero si me quedo jugando fútbol al punto que ya pierdo mi tiempo, pierdo dinero por las apuestas. De pronto estoy perdiendo también dinero dinero que deberían ir a mis estudios, dinero que debería ir al sustento de mi familia. Entonces ahí también sería un vicio. Viene a mi mente, Iván, las relaciones, los amigos. Cuando tú tienes estas adicciones y quieres vencerlas, pues entonces desapegate, aléjate de aquellos amigos que quizás en comunión con ellos llegaste a caer en estos vicios. Tú sabes que tal nombre, tal chica, tal chico, el solo hecho de hablar con ella, con él, el solo whatsappearte, mandarte un mensajito o revisar sus redes, te va a evocar y te va a invitar a poder otra vez caer en ese vicio. Pues entonces aquí te recomendamos que sensatamente y conscientemente digas, no voy a hablarle, no le voy a escribir. Si me escriben, no le voy a responder. No voy a ver sus redes porque sé que es un punto detonante para volver a caer en estos vicios que están queriendo dejarse. Primero de Corintios, capítulo 6, versos 19, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tú no eres tuyo, tú no eres tuya, tú eres de Dios. Entonces todo lo que hacemos debe honrar al Creador. Esto es Mal de Amores. Este programa es producido por Feliciete Play para ti, para orientarte, para ayudarte. Mira, Vicky, hemos llegado al programa número 20. ¡Wow! Estamos en el programa número 20. Hace 20 semanas que estamos contigo y pues vamos a seguir primero por la gracia de Dios para poder seguir brindándote. Déjanos tus comentarios, comparte estos videos, que estamos seguros que van a ser de mucha bendición para muchas personas como tú. Estamos felices porque aquí en Feliciete Play encontramos juntos que el tema de las adicciones se pueden vencer. Dios te va a dar la fuerza para poder salir adelante. Cuéntale esta debilidad a alguien de confianza. Ábrele tu corazón a algún amigo, quizás a tus padres si es que se puede dar ese nivel de comunicación, o a uno de tus hermanos, pero necesitas lograr sacar eso que tienes. Lo peor que puede hacer una persona, Iván, es negarse. Todo el mundo lo nota, pasan muchas horas en la computadora. Todo el mundo lo nota, que está todo el tiempo en el trabajo, pareciera que no tiene familia. Todo el mundo lo nota, que está apegada a una persona, dependiendo de una persona, esa adicción a las personas, ¿no? Codependencia. Menos la persona que lo está pasando. Abre tus ojos y pregúntate, si todo el mundo lo dice, ¿no habrá algo de verdad? Y yo soy la única o el único que no lo nota. Y cuando ya lo veas con tus propios ojos, habla de eso. Habla, dile a la persona que te puede escuchar cuánto quieres dejar atrás esa adicción. Cuánto daño te hace, cuánto te hace perder. Y ese expresar, ese abrir el corazón y sacarlo, es uno de los pasos hacia la liberación de la misma. Recuerda, debes vivir tus 24 horas. Vive cada día, porque basta cada día su propio afán. Así que no estés preocupada por, oh, mañana, y si caigo mañana, o ayer, ayer caí. No, vive hoy. Hoy, hoy, estate al lado de Jesús para no caer. Ya sabes, esto es Mal de Amores, nos preocupamos por ti, al igual que todo el equipo de Felicite Play. Estamos felices, Iván, porque aquí nosotros dos recibimos todas tus preguntas, tus inquietudes. Nos alegra haber respondido cada una de ellas en cada uno de los programas. Y no te preocupes, que aquí todas las preguntas son más que bienvenidas. Dale un like a este programa, comparte el link en todas tus redes sociales y sé uno más aquí en nuestro Mal de Amores, porque llevamos la medicina y el remedio a través de la Biblia y el espíritu de la profecía. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente edición. Pasa la voz, cuídate y búscanos en nuestras redes sociales Victoria Martínez e Iván Balabarca. Cuídate mucho. Bye, bye. 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 Bye.